¿Qué? 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 ¿A dónde vamos a gorrear el día de hoy? Pues bueno, hay un lugar que ya no es tan nuevo en Apaseo el Grande, pero pues bueno, hoy abre sus puertas en la mañana y pues aquí está, ¿no lo conocen? Yo se lo presento, él es Don Chema. Don Chema. ¿Qué tal? No, pues gracias porque están aquí con nosotros, ¿verdad? Para emprender este nuevo negocio. ¿La nueva etapa? Pues la nueva etapa más que nada, porque sí, pues ya somos añejitos en esto, pero pues aquí estamos para servirle a nuestra clientela y a todo mundo, ¿por qué no? A ver, Don Chema, ¿dónde? Está ubicado justamente donde se pone en la noche, pero ya aquí en su casa, adentrito, ¿ah? Sí, pues ya estamos aquí, miren, para servirles, estamos aquí frente a la Cruz Roja, Montialbán 109 y estamos para servirles desde las 8 de la mañana. ¿De 8 a qué? A ver, dime tu soledad, ¿de 8 a 8 de la mañana o qué? De 8 a 4 de la tarde y ya en la noche de 8 a, pues ahora sí, hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Bueno, pues ustedes ya saben lo que vende, pero pues si no, a ver, díganos todo lo que tiene. Pues mira, ahorita vamos a meter un poco más de lo que teníamos, vamos a meter el alambre, que viene siendo bistec, cebolla, tocino, chile poblano y queso. El vaquero, pues viene siendo este bistec, cebolla, tocino y queso. Ah, permíteme eso, eso va ahorita. Tenemos también la norteña, la norteña lleva de este, viene siendo tipo sincronizada, con, viene siendo este frijoles, queso, chorizo y salchicha, sí. Chiles de vinagre. Y chile de vinagre. Y doble tortilla, ¿sí o no? Sí, es como tipo sincronizada. Somos casi socios. Ándale. Y entonces está de 8 a 4 de la tarde, aquí en Villas del Sur, en Montalbán, justo enfrente de la Cruz Roja. Y pues bueno, a ver, pues prepárenmelo una de esas nuevas novedades, don Chema, y nos va diciendo, ¿qué nos va a preparar? ¿La norteña o la alambre o qué va a preparar? Vamos a prepararles una hawaiana. Y nos va diciendo qué y qué lleva. La hawaiana lleva, lleva de este queso. Y aquí ya puede venir, no necesita andar alcoholizado, que muchas veces ya quedemos aquí con Chema, algunos, ¿verdad? Uno, ¿no? Oye, ¿estás hablando de ti o qué? Es que quería hablar así, pero bueno. Este, pero ahora ya también podemos venirnos. Lleva el queso, tortilla de harina, piña. Aguas, don Chema, aguas, aguas, no se pongan nerviosos. No, nada de eso, no, es que chile poblano. Ajá, chiquito poblano. Y el jamón. Así que ya también se puede venir aquí a curar la crudita. Muy bien, ¿verdad, don Chema? Desde las 8 de la mañana. Ya los que vienen de acá, del corral. Que por cierto, hoy es 18 de octubre. Le mandamos un abrazo al patrón, que es su cumpleaños. A César, le mandamos. ¿Le regalas algo a César para que se venga a gorrear o no? Sí, no, claro que sí. ¿Con qué te moches para su cumpleaños? Mira, pues ahora sí que a elección de él. Órale, pues ahí está tu regalo, mi estimado gringo. Que ha de ser domingo, porque nada más nos ven domingo el gringo por sus cuestiones de trabajo y nada más nos habla para criticar, que no los saludamos ni nada. Pero bueno, amigo, feliz cumpleaños. Y aquí, mientras, mira, lo que te puedes venir a comer con don Chema, esta se llama Hawaiana, ¿verdad? La Hawaiana, y ya después va acompañada con su salsita roja. ¿Es el secreto de aquí, verdad? Pues sí, ahora sí que es el secreto de ya desde que empezamos y hasta la fecha ha sido una de las privilegias de la clientela, ¿verdad? Así es. Y si no está don Chema, está doña Lupita, y aquí está mi esposa, que es la que va a estar temprano, claro, también vamos a estar los dos una vez que ya haya descansado. Y no le vayan a decir como yo, porque ya se me metió unos pellizcostos hace rato que le dije a doña Chema y me dijo que me calmara, pero es doña Lupita. Y también está aquí Cristóbal. Sí, Cristóbal, ¿que no fuiste a la escuela? Bueno, los días que no vaya a la escuela que lo van a ver a Cristóbal o en la noche dándole lata ahí a don Chema de ¡Ya papá! ¡Saca los refrescos! ¡Saca los refrescos! A ver, don Chema, entonces esto es una... Entonces, ya la hawaiana, ya si gustan fraccionada o así entera, dependiendo. A ver, pártesela, don Chema, déjame la pruebo a ver si está buena. Sí, yo les voy a decir, si no está buena, yo les digo para que ni vengan. Es más, ya ni la cápsula saco. ¿Qué pasaba, don Chema? ¿Qué tal la agresividad fue? Aquí mero, aquí mero. Aquí mero, a ver, vamos a ver. Es que agarro el plato o agarro el micrófono. Como que ya se está enseñando a cocinar, don Chema. Ya, ya estoy aprendiendo, bien. Está muy buena. ¿Qué otra cosa nos va a preparar las nuevas especialidades, don Chema? Pues mire, vamos a preparar un alambrito. A ver, ¿qué lleva el alambre? Aquí Chema está haciendo sus movimientos, ahorita nos va a ir diciendo poco a poco qué es lo que lleva el alambre. Yo aquí me voy a comer esa hawaiana. A ver, ¿el alambre es? El alambre viene siendo bistec, cebolla, tocino y queso. Entonces ya, dependiendo del gusto de cada persona, ¿verdad? Bueno, ahorita ya tenemos preparado lo que es el alambre para en determinado momento que la clientela viva, para no hacerla esperar. Ya nada más le damos una pasadita por el tomal y a servir, ¿verdad? A ver, prepárese uno que ya le vi ahí a Juanjo que está chupando los bigotes. Ahorita nos va a quedar con las ganas. Oye, ya se va a casar Juanjo que le vas a invitar para su boda ya y le tengo que sacar todo, ¿verdad? A caray. ¿Que si quieres ser el padrino de vino? No, porque después no llego. No, pues... Me la ganó don Chema. Este, pues muy bien, a ver. Se calientan las tortillas. Cuatro tacos. Bueno, mira, más o menos la orden es como de seis tacos más o menos. Y ya dependiendo del gusto, pues les agregamos los que gusten más. Las más que quieran. Y sigues vendiendo lo de la noche, ¿verdad Chema? Las tostaditas, los volcanes, las... La gringa. La gringa. Estamos también preparando las diablas. Ajá. Las diablas, pues, ahora sí que la gente ha pedido mucho. Y la diabla es la quesadilla, cilantro, salsa, cebolla y todo va... Con el queso va fundido todo en la plancha. Y luego ya nada más, si gusta a la persona, se le pone carne. O así sola, como según el gusto. El gusto, muy bien. ¿A ti cómo te gusta, Alonso? ¿Te gusta la carne fría o caliente? Caliente. No, pues tiene que ser caliente. Si no, realmente no sabe buena, ¿verdad? Eso sí. A ver, don Chema, ya ahora va a tomar el plato para poner las tortillas. Ah, caray. ¿Y la carne a qué hora o qué? ¿La carne? ¿La carne a qué hora? Haz lo último. Ah, ok. Ahí está, mire, nada más. ¿La plancha? Todo se preparó el día de hoy, ¿no creen que es lo que sobra anoche? Muy bien. Sí, pues a qué hora se levanta, a qué hora se levanta, Lupita. A las seis para abrir a las ocho. Para que usted tenga ya ahí en casa, bueno, en casa que pueda venir acá. ¿Va a meter servicio a domicilio o más adelantito? Yo creo más adelantito, ya dependiendo de cómo vaya funcionando esto. Entonces vamos a... Le recomiendo que lo meta de una vez porque somos reflojos y cada vez somos más flojos. Y se lo digo sinceramente, muchas veces ahí en la oficina compramos en otros lados de servicio a domicilio. Hay muchos lados muy buenos, pero de repente ni nos gusta, pero ahí vamos para... Para variarle, ¿no? Para variarle, no, deja para variarle, para no movernos ahí en la oficina porque, este, pues de por sí... El trabajo no lo permite. Así es. Y, bueno, como que ya usted lo tenemos aquí en cortito, pero... Pero de repente sí, hemos probado ahí de repente unas cosillas que no muy... A ver. Mira, a ver. Este es, a ver. A ver, no, no. Como que te vemos con más ganas. No, pero sí. Pues a qué crees que viene, tú crees que viene de Guadalajara. No, yo he pensado que nada más venía resguardando. Hombre, pues si nada más viene de gorrita. A ver, Alonso. Mira. Mira, ahí hay salsitas, te la recomiendo con la roja. A ver, aquí está la roja también. Ya la conocen ustedes, pero pues ahí para nuestros amigos, igual, los amigos norteños que ya la extrañan. Ahí está, mire. Dicen por ahí que esta salsa es para hablarle al oído a la novia o a la esposa, ¿verdad? Para que no lo escuchen a uno o por qué. No, es que es muy romántico. Muy bien, don Chema. Pues algo más que nos falta agregar por ahí, don Chema. Pues mira, hace más que nada una invitación a toda la clientela y a todo, a todo el, pues se puede decir que a todo a Paseo y a sus alrededores. Estamos para servirles y pues créanme que lo hacemos con el mayor esmero y sobre todo, la atención, pues no se van a quejar de eso, ¿verdad? No, pues nunca nos hemos quejado de eso. Y si no está don Chema, ahí está doña Lupita. Ya no le vuelvo a decir así, señora. Ya supe su nombre. Y pues bueno. ¿Ustedes están morando? Sí, ya. Miren nada más qué pellizcote me metió. ¿Eh? Para que no digan que fue mentira. Pues bueno amigos, aquí está don Chema desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en la noche ya sabe. En Montalbán, justo enfrente de la Cruz Roja para que venga a deleitarse con alguna de sus especialidades. Aquí está y es algo más, un lugar a donde más podemos ir aquí en a Paseo Grande. Todo es un negocio familiar, ¿verdad? Que pueden venir con toda confianza con su familia. No hay ningún problema. Ahora sí que pues todo muy tranquilo. Pues aquí los esperamos, ¿verdad? Sobre todo. Así es, gente 100% apacense, gente que le echa ganas aquí, que ha hecho, cría aquí, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Raíces y cría de mucho tiempo aquí, don Chema, de toda la vida, ¿no, don Chema? Somos nativos aquí. Así es. Y pues bueno, hay que echarle la mano a los apacenses. Con orgullo, apacenses para todos ustedes. Vámonos, estás en Vivendi TV. María, lo que no querías, que andabas saciando la mula, pero ya sabías que era mío, y en tu corazón... No, 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 no Gracias.